Roca, qué feo le quedes de gancho. ¡Qué feo! ¡Mira esa pala! ¡Pobre huachafa! ¡Ay, qué cojo yo! ¡Ay, qué cojo! ¡Reino a tu pueblo! ¡Qué saciudad! ¡Ah, por favor! ¡Qué mis hijos! ¡Bueno, tú eres la moja muerta! ¡Ah! ¡Lárgate! ¡Ya tenemos suficientes como tú, huachafita igualada! ¡Aprenda a decirte! ¡Y ni sueñes con Nicolás! ¡Déjenla abusivas! ¡Oye, quién te has creado tú para venir a pegarme, ah! ¿Y con qué derecho atormentan a alguien que no les ha hecho nada? ¡Por meterse con Nicolás! ¡No tiene derecho a vivir en las lomas! ¡Es una igualada! ¿Acaso ustedes son dueñas de Nicolás? ¡Ay, ya me cansaste, Grace! ¡Chicas! ¡A ella! ¡Uy, tiene un zapato! ¡Y pega fuerte! ¡Ay, chicos! ¡Bu! ¡Ah! Gracias. Tienes que aprender a defenderte. Pensé que querían ser mis amigas. Aquí nadie te va a ofrecer su amistad. ¿Y tú? No lo hice por ti. Solo... Me dio cólera que sean tan abusivas. De todas maneras, gracias. ¿Chirle? ¿Qué te pasa? ¿Qué le has hecho a mi hija? Aléjate de mi hija. Pero mamá, no me estaba haciendo la... Silencio, entra. Pero mamá... ¡Que entres! Porque en esta vida o sé esclavo o sé es martillo. Yo voy a hablar con esta chiquita. Y conmigo también. ¿Ves? ¿Por qué tenías que defenderla? Pobre de ti que vas a llorar a mi, Chirle. Si me entero que le has hecho algo, te la vas a ver conmigo. ¡Y no me importa quién eres! Señora, está muy equivocada. ¡No! La equivocada eres tú. No quiero volverte a ver cerca de Chirle. Vámonos, amiga. No se puede estar tranquila con esta gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!